Hoy es un placer recibir a Gabriela Guillermo, ella es la directora de la nueva película uruguaya El nadador que se estrenó hace algunos días nada más y bueno vamos a conversar con ella sobre qué se trata Muchísimas gracias por estos minutos, Gabriela estamos aquí en el PIC, en la facultad Sí, en la facultad de comunicación, te decía que como soy docente universitaria me siento en la casa también Bueno, sí, muchas gracias a ustedes por la nota, sí, es una película que estrenamos el jueves pasado que venimos haciendo desde hace muchos años, que está basada en la novela de Iber Conteris que fue escrita en el 68 y que bueno, que tiene una forma bastante original como película Eso les recomendamos que la vayan a ver para ver algo diferente ¿Por qué hace años que se viene así? Bueno, lo que pasa es que Pablo Galante, que es un escritor y poeta y amigo, me dio la novela en el 2008 y a partir de ahí el recorrido que hicimos fue el recorrido que hace uno intentando producir una película clásica es decir, adaptando el guión de una manera clásica y presentándola a fondos como no ocurría que pudiéramos hacerla de esa manera empezamos a pensar en filmar las locaciones y en narrar con una voz en off lo que ocurría en cada lugar esa fue como la primera idea y entonces a partir de ahí empezamos a producirla en los tiempos que cada uno de los integrantes de este equipo que está compuesto por artistas maravillosos que trabajaron todos por amor al arte en los tiempos que cada uno podía entonces eso lleva mucho más tiempo que hacer una película a la manera de producción clásica por eso tiene 15 años este nadador Claro, claro, claro porque cuando uno tiene la idea de hacer una película, como vos decís se recorre un camino clásico y a veces los fondos llegan y otras veces no llegan Exacto, entonces... No fuiste favorecida por algunos fondos Exactamente, entonces en lugar de dejar el guión en un cajón Ahí está Hicimos otra película de otra manera y que finalmente nos deja mucho más contentas y contentos de cómo quedó y mucho más fiel a la novela de Iber que si lo hubiéramos hecho a la manera clásica de producción Igual de todas maneras la novela fue adaptada a un guión, ¿no? O sea, por nosotros Sí, o sea, hay dos películas en el nadador, lo que pasa Hay una película del 69 con Bar Lancaster Adaptación de una novela de Chiver Y esta película, no, es la primera adaptación de la novela de Iber Conteris La uruguaya, es el nadador uruguayo este Claro, porque viste que siempre hay esta cosa de que cuando se adapta una novela Está esta cosa, bueno, ¿cómo será la adaptación de un libro? Sí, para mí siempre la literatura... No, la literatura siempre para mí es como un arte mayor Pero lo que tiene de bueno esta adaptación de esta película es que también da la posibilidad a los espectadores y las espectadoras De generarse con la imaginación propia, los personajes, lo que ocurre Porque viste que en la literatura pasa eso Vos lees y te vas imaginando En el cine no porque te lo dan a ver todo Acá no está todo dado a ver El espectador es activo acá, tiene que imaginar lo que ocurre también Entonces, nada, es una adaptación experimental y original Y que genera, bueno, eso Que genera que el espectador tenga que estar activo Claro, porque no vemos nunca al protagonista ¿Se ve? No, no lo van a ver, lo van a escuchar Es Agustín Urrutia, que es un maestro Y la fotografía es de Analia Polio, que también es una maestra Y bueno, hay otros actores que también se escuchan Está Jorge Bolani, está Mika La Roca, está Irene Brussoni Hay un actor y músico brasilero, Eduardo Aguiar Y de todos ellos, los que van a escuchar son las voces Y bueno, a partir de ahí se van a recrear en la imaginación Quienes son esos personajes Las locaciones, me imagino que tienen mucho que ver con las locaciones de la novela Exactamente, eso es una de las cosas que me atrajo de la novela Que es Montevideo, tal cual Yo soy re montevideana, amo Montevideo Y está también la Costa de Oro Que también soy de Lomas de Solimar Y amo Lomas de Solimar Y está Río de Janeiro Que para mí es la ciudad más bella del mundo Todo eso ya está en la novela Y a través de la fotografía de Analia Polio Hacemos como postales de esos lugares Que dan ganas de quedarse a vivir La verdad estoy muy orgullosa de todo el equipo de la película Y de lo que logramos Ya se estrenó, ¿qué te ha dicho el público? Bueno, sí, estrenamos el jueves en Cinemateca y Sala B Que también son dos salas que gracias a estas salas Podemos ver películas uruguayas El público sale muy contento de la sala Como si entrara y saliera de una manera diferente Después de ver esta película Es muy agradable Los comentarios del público son muy lindos Bueno, va a seguir en cartel, ¿verdad? Sí, exactamente Sigue en Cinemateca, en Sala B Y la semana que viene ya estamos en Piriápolis Y después vamos a estar en Canelones, San José En el Maca, en Punta del Este Y en Rocha, probablemente Así que se van de recorrida Nos vamos de recorrida Y pueden saber por dónde andamos Por las redes de la película Que es arroba el nadador película Tanto en Instagram como en Facebook Y bueno, nos pueden seguir por ahí Excelente Así que esta semana la pueden ver en Cinemateca En Sala B del Sodre En Sala B del Sodre Y después en la recorrida por algunos puntos del país Exacto Y la Sala Lazaroff también va a estar este sábado a las 20 horas Excelente Muchísimas gracias, Gabriela Gracias a ustedes Todo el éxito, además ¿Ya alguna película más en la manga ahí? Sí, varias Varias, me encanta Muchísimas gracias